Las flores que te regalé ya se marchitaron Las canciones que te dediqué ya pasaron de moda Siempre que hablo de amor lo hago en tiempo pasado Pero me mata el deseo de tenerte ahora Y yo sigo con ganas de tenerte en mi cama Y que cuando estés mal me cuentes tus dramas Mientras voy aceptando que tú ya no me amas Al menos regálame tu amor un fin de semana Que yo sigo extrañando a ese culito en mi cama Y que cuando estés mal me cuentes tus dramas Mientras voy aceptando que tú ya no me amas Al menos regálame tu amor un fin de semana El tiempo no me déme pa' ponerlo en reversa Antes era estamos pero estamos en la inversa Estoy pa' escribir la historia de los dos Las ganas me sobran pero falta dos Y antes era sexo daily como ya tenía ni hailey Dos botellas de bailey para hacerte mi baby Te ponía la mini, te quedaba divi Y ahora todos los tres en su cupido de tini No hay nadie más Que pueda darle vida a este corazón Y aunque sea la soledad Me duele menos que estar junto sin tu amor Y yo sigo con ganas de tenerte en mi cama Y que cuando estés mal me cuentes tus amas Mientras voy aceptando que tú ya no me amas Al menos regálame tu amor un fin de semana No hay nadie más Que pueda darle vida a este corazón Y aunque sea la soledad Me duele menos que estar junto sin tu amor No olvides cómo besabas Ven a recordármelo Tal vez el viernes vos quieras verme Y me des tu amor